Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del batacazo del Wanda Metropolitano y la mala imagen que dio el equipo contra el Atlético de Madrid toca levantar cabeza y ganar mañana contra el Dinamo de Kiev para sellar el pase definitivamente a octavos de final de la Champions League Nos basta con un empate pero ojo, hay que ganar para asegurar la primera plaza del grupo porque va a ser muy importante referente a los cruces de octavos de final ¿Cómo jugará mañana Ronald Koeman? Seguirá apostando por el mismo sistema del doble pivote cambiará al 4-3-3 o al 4-4-2 pues por desgracia va a seguir apostando por el mismo sistema es decir, con el doble pivote pero ojo, mañana va a haber grandes novedades Messi y Frinke de Jong no han viajado para descansar El entrenador ha dicho que han jugado muchos partidos y que ya es hora de que descansen También en la convocatoria hay grandes novedades como el central canterano, Mingueza el pivote brasileño, Mateus y también el extremo, el otro canterano, Conrad Y ahora vamos con la más que probable alineación Ter Stegen en la portería Dest de lateral derecho porque como sabemos Sergio y Roberto está lesionado ya es hora de que Dest demuestre que va a ser el lateral derecho titular del Barcelona Pareja de centrales, aquí viene la primera novedad Mingueza va a ser mañana titular acompañado por Lenglet De lateral izquierdo estará Jordi Alba Pareja de doble pivote Aquí va a haber otra novedad Mañana Pjanic va a estar acompañado por el jugador brasileño Mateus Ya es hora de que el jugador brasileño demuestre que tiene nivel para jugar en el Barcelona Media punta estará Coutinho acompañado en la banda derecha por Ousmane Dembélé y también en la banda izquierda y aquí puede haber otra novedad puede jugar mañana Conrad de la Fuente la banda izquierda y en la punta lo hará como no Antoine Griezmann con la baja de Lionel Messi Me parece una alineación correcta ya es hora de que Ronald Koeman sea valiente de una vez por todas y apueste por los chavales A mí no me vale poner a Pedri pero luego que sigan jugando jugadores como Piqué, Busquets Sergi Roberto, etc Quien tiene miedo a perder su puesto lo acaba perdiendo y si Koeman no es valiente y demuestre que de verdad quiere el cambio para el Barcelona lo van a acabar echando Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça hay que ganar mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!